Hay una controversia ancestral acerca del día de la muerte del Señor Jesús y también de su resurrección de hecho. Parece ser que entre Juan, Marcos y Lucas se dicen dos días diferentes de la muerte del Señor Jesús. En uno parece decir que fue un día antes del sábado, es decir el viernes, y en otro parece decir que fue dos días antes del sábado, o sea el jueves. Y esto parece una contradicción de la escritura, pero no lo es. No es ni viernes ni jueves, pero la respuesta correcta en realidad es muy, pero muy sencilla de esclarecer. Punto número uno de la confusión, que Juan dice que antes de iniciar el día de reposo, el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz todavía. Es decir, aparentemente en viernes, si es que aquí se estuviera refiriendo a ese reposo al día sábado. Entonces los judíos, por cuando era la preparación de la Pascua, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Punto número dos de la aparente contradicción, que Marcos 16.1 dice, Cuando pasó el día de reposo, fueron a comprar especias aromáticas para ir a ungirle, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé. Atención, cuando pasó el día de reposo, Juan dice que el Señor Jesús estaba muriendo ya casi para entrar el día de reposo, Marcos dice que las dos Marías y Salomé fueron a comprar especias pasado el día de reposo. Y sin embargo, punto número tres de la confusión, que en Lucas 23.56 la gente lee que dice, Regresaron de comprar las especias y los ungüentos aromáticos y las prepararon, y entonces descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cómo es que Marcos dice que ellas fueron a comprar las especias pasado el día de reposo? Y Lucas dice que antes del día de reposo las compraron y descansaron luego el día de reposo después de esto. Vamos a ver la realidad bíblica. Todo radica en que debemos de recordar que reposo en el hebreo se dice Shabbat, y en griego Shabbat. Pero esa palabra significa reposo, no significa día sábado de la semana, ni séptimo día de la semana, solo significa reposo. Algunas veces en la escritura, el pueblo de Israel tenía a veces dos Shabbats en una misma semana, es decir, dos descansos, no dos días sábado, sino dos descansos. Esto es debido a sus fiestas solemnes. Por ejemplo, y aquí viene la respuesta a la supuesta contradicción. El señor ordenó que después de celebrarse la cena de la Pascua en el día 14 del mes de Nizán, también llamado mes de Aviv, el pueblo debía iniciar inmediatamente el día siguiente, o sea el 15 de Nizán, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la cual duraba siete días. Pero esa fiesta, por orden de Dios, debería de iniciar el primer día de esos siete con un reposo santo muy solemne. Entonces, lo correcto y la realidad es que el señor Jesús muere un 14 de Nizán a las 3 de la tarde que cayó en día miércoles. Partiendo de ahí, el evangelio de Juan nos aclara que había que quitar el cuerpo antes de caer la noche e iniciar con ello el día de reposo que era de gran solemnidad por ser el de la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y el cual sería todo el jueves. Y por ello es que Marcos 16 nos dice que una vez que pasó este reposo, que ahora ya entendimos que era el solemne de la fiesta en jueves, entonces ellas fueron a comprar las especias pasando ese reposo o Shabbat de jueves. Y de ahí ya entonces Lucas nos continúa narrando que regresando ellas a las de comprar las especias el día viernes. No podían hacerlo en jueves porque fue reposo solemne por la fiesta de los panes. Entonces prepararon las especias y descansaron el otro reposo. Las prepararon en viernes y descansaron el otro reposo. Que dice Lucas que ese era conforme al mandamiento de la ley de Moisés. Es decir, descansaron ahora el día de reposo del sábado, del día sábado. Después de haber descansado el reposo del día jueves por la fiesta. Y fin de la confusión. De tal manera que no hay ninguna contradicción. Simplemente son dos Shabbats o reposos en la misma semana por diferentes motivos. Fiesta solemne y día sábado. Y ya de eso entonces obtenemos la respuesta a la segunda controversia que es sobre el día de la resurrección del Señor Jesús. Porque Dios nunca miente. Y si Él dijo que el Hijo del Hombre tendría que estar en el corazón de la tierra tres días completos y tres noches. De ninguna manera Él iba a violar sus profecías. Ahora vemos cómo es que las dos Marías y Salome después de descansar el día de reposo del sábado quisieron ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús temprano el domingo. Pero Él ya había resucitado. ¿Cuándo? El sábado a las tres de la tarde. Exactamente tres días con tres noches sin un minuto más ni un minuto menos a partir del miércoles a las tres de la tarde que Él había muerto.